Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Os doy la bienvenida a un nuevo video del canal Hoy ya estoy aquí porque... No sé, os tengo que contar algo Sí, os tengo que contar que está ahí detrás Que os lo voy a enseñar Esto de aquí es mi nuevo ordenador Quería grabar de hecho como iba a recogerlo Al mensajero porque me lo ha traído esta mañana Pero claro, la reacción ha sido tal cual Y he salido corriendo, de hecho en el episodio De mañana de dos guerreros sucede El ordenador, que como veis, os voy a explicar un poco Que es este ordenador, porque es una mini torre Este es su tamaño, ¿vale? Sería más o menos hasta aquí, ahora lo veréis, es un HP Envy Y, bueno, como veis aquí está mi zona Tan bonita y hermosa que ya sabéis que tengo Es un ordenador que es de marca, no es por piezas Y después voy a explicar el motivo que me ha llevado A tener este ordenador y por qué es así Y por qué no es por piezas, porque muchos de vosotros Hay que comprar los ordenadores por piezas, porque salen más barato Y yo después os aclararé O os diré por qué mi postura es diferente Las especificaciones las tenéis en la descripción Básicamente tiene un procesador Intel i7 Con cuatro núcleos Tiene 32 GB de RAM, que es mucho Tiene la NVIDIA GeForce G7X 980 Con cuatro gigas dedicado Sonido 7.1, 256 GB de SSD Y tres terabytes de memoria sólida Como es un ordenador muy potente Lo es, sin duda O sea, que tenía... Se estaba quedando muy corto Me iba bastante mal, de hecho Y comparándolo con los benchmark No entiendo muy bien qué le ha pasado O sea, no es que vaya mal Para lo que es jugar sin más Una persona que simplemente juegue Va a ir perfecto mi ordenador Y yo este ordenador que tengo Se lo voy a dar a mi hermano Mi hermano no tiene un ordenador muy bueno Y se lo voy a dar para que pueda jugar mejor Pero claro, cuando tienes que hacer procesos De edición, de exportación De esto que es un poquito más intenso Y mientras más fría y mucho más poder Pues digamos que ahora Voy a poderlo hacer mucho mejor Y la calidad de los vídeos Vais a ver cómo funcionaba Había veces que me fallaba El Minecraft me ha empezado a fallar A partir de mantenimiento Formatear y todo Estoy yendo mal O sea, ya digamos global Y ya me callo y vamos a verlo Bueno, aquí podéis estar viendo La caja hermosa Yo es que los unboxings No sé cómo hacer Uy, bueno Esto, los ordenadores de marca Suelen venir con accesorios Es decir, no solamente vienen en la caja Con el sistema operativo Que si compráis por componentes Casi nunca vienen con sistema operativo incluido Veis esto de aquí Es un teclado, ¿vale? Porque este ordenador En este caso Viene con un teclado No es un teclado gaming Tampoco de 100 o 200 euros Pero bueno Que se agradece, ¿no? Que venga un teclado Como veis La verdad es que se agradece al tacto Pero ya digo Yo tengo uno ya Voy a utilizarlo Pero viene bien siempre tener un teclado Por si las muestras Así como trae un teclado También trae un ratón Que como veis es este Voy a abrirlo para que lo veáis Básico de HP Como veis que No está mal que nos lo den, ¿eh? Porque a quién nos lo ha pasado Que somos un ordenador Y no tiene pantalla, teclado y todo esto En este caso no incluye pantalla Como veis incluye accesorios Que no está mal Bueno, vamos ahora sí al lío A lo que nos interesa a todos A mí sobre todo Está saliendo Ahí está Este es mi ordenador Bueno, pues en la caja ya no hay nada Está aquí el ordenador Como siempre Ahora vamos a tener que tirar Todo eso de ahí Pero bueno, aquí tenemos Lo que es el ordenador Vais a ver que bonito que es Mirad Esto de aquí arriba Bueno, yo es la primera vez Que lo abro, ¿vale? Lo estoy viendo con vosotros Bueno, decir que esto es una pijotada Pero que mola mucho Tiene sonido beats, ¿vale? Bueno, a ver si se carga Pero quiere decir que tenemos Un sonido súper chulo Y exclusivo de la parra ¿Veis? Como veis Y bueno, vamos a abrir todo esto Que como veis Es muy bonito Todo esto de aquí Como veis Son los ventiladores Que esto imagino que puede llegar hasta abrirse Es muy bonito Tiene aquí un negro piano Como veis Que es bastante bonito Bueno, aquí estáis viendo el modelo que es HP En Bifo Enix 810 PC ¡Qué bonito! Dándolo por esta parte de aquí Como veis aquí se ven parte de los componentes Esto lo tiene invisible Lo cual también me gusta Como veis esta nos queda vacía Pero esta de aquí Sí que tiene, como digo Un lector y grabadora de Blu-rays Y de DVDs Que mola mucho, lógicamente Donde conectaríamos pues los cascos Aquí yo por ejemplo Conectaré los hub USB que tengo Y vamos a ver ahora Cuáles son los conectores Que tiene este ordenador Bueno, vamos a irlo viendo por partes Como veis aquí tendríamos En el sitio donde iría Lo que viene a ser la corriente Aquí tendríamos bueno Diferentes áreas Tanto de audio Como de entrada de audio Aquí tenemos USB 3.0 Aquí tenemos .2 Aquí tenemos un Ethernet Este es la salida óptica de audio Como veis aquí es donde conectaríamos El VGA Y si por el caso Que yo lo tengo Tenemos más pantallas Pues vamos a colocar aquí Las diferentes Aquí conectaré yo el HDMI Y la de VGA Y así mis dos pantallitas Que tengo allí Como veis Pues las puedes conectar al ordenador Es decir Siempre que he pedido consejo A alguien para que me ayude Para hacer un ordenador por componentes Ha llegado el momento En que lo he probado Ha habido fallos He tenido que ir al informático Me ha cobrado por arreglármelo Cuando es algo que ya Tenía que haber venido bien Digamos que siempre he tenido Esos problemas Cuando dicen que tiene garantía Pero es una movida muy grande Que tengas la garantía De el procesador Lo otro, lo otro, lo otro Porque yo que no soy experto Y me hace mucho palo la verdad Aprender todo lo que es El funcionamiento del ordenador Digamos que el soporte Para mí es muy importante Pues me ha pasado Que con este ordenador por ejemplo Que hubo momentos Que me falló mucho Me las tuve que arreglar Mientras que el anterior ordenador La de marca Cuando me falló algo A mí, di mi número Me dijeron no te preocupes Me trajeron una pantalla de recamp Me dijeron no te preocupes Que te vamos a arreglar La que tienes Pero te damos esta La que estaba mal No me la devolvieron Me he quedado con la nueva Digamos que esas tonterías Que para mí son muy importantes Me viene muy bien Tener una marca de respaldo Ahora lo que vamos a hacer chicos Va a ser probar Si funciona el ordenador Claro Yo estoy aquí en plan hablando Puede ser que no funcione Así que vamos a conectarlo Y comprobar Bueno chicos Pues ya he conectado la torre Como veis Que de hecho es muy pequeñita Es una mini torre De hecho la mesa Tiene casi 70 centímetros Y como veis No llega ni a la mitad O sea creo que tiene 49 centímetros de altura Más o menos Le he enchufado ya A este monitor Así que voy a encenderla Por el botón aquí de encender Le he conectado también Al tecladito este Que es el de este ordenador Y mira Hoy se ha acendido ya Hola Hola a todo el mundo Pone ahí HP Me imagino que me va a tocar ahora Configurar todo Voy a tener que instalar también El Windows 10 Que viene con el 8.1 Con el Windows 8 Lo cual bueno Tampoco pasa nada He estado poniendo Todos los programas En un disco duro Así me va a tocar todo Instalar Y me va a tocar un día interesante Pero bueno Vamos a ver el arranque Me imagino que el sistema operativo Está en la SSD Lógicamente Y pues se ve bien Bueno ahí veis un foco Que me he puesto Para que veáis mejor Bueno mi habitación Que está un poco desordenada Como entenderéis Porque puedes hacer un unboxing De un ordenador Y ya sabéis lo que implica eso Vale Bueno aquí como veis Mi cámara si enfoca bien Vale Os explicará Que tengo que empezar a poner Bueno configurarlo Así que me va a tocar Hidro Ir haciéndolo Como tiene un color rojo No sé si va a cambiar el color A medida que juegue algunos videojuegos Pero me mola que tenga color Eso es una tontería Una plajotada Pero me gusta Y como veis Ahora estoy iniciando mi cuenta También tiene wifi Por cierto No lo he conectado a la red Lo he conectado por wifi Y eso mola también Bueno pues ya he acabado De configurar la cuenta Como veis ya he puesto Mis datos Mis datos Una cosa que me gusta mucho De Windows Que hay gente que quizás No le gusta tanto Yo soy bastante fan Es que tú te creas tu cuenta Tienes tu cuenta de Microsoft Y tal Y luego se puede sinonizar Con los diferentes dispositivos Que tengas Y eso mola Porque por ejemplo La típica tontería de Me he puesto un solo pantallas Luego están todos los otros Las aplicaciones que te bajes Están todos los otros Tú si usas lo de la nube También lo tienes Lo de OneDrive Creo que se llama en Microsoft Y bueno ahora está actualizando Porque sí Porque Windows tiene muchas actualizaciones Voy a tener que instalar muchos programas Pero ya os digo Que solamente mañana El gameplay que veáis Pues explique Que ya tengo un nuevo ordenador Y espero que notéis Como es mucho más diferente Yo creo que hoy voy a estar jugueteando con él Que es lo que más me gusta De un ordenador nuevo El que esté limpio Voy a intentar mantenerlo mucho Eso Y bueno ahora mismo está Como veis aquí Lo típico Explicándote estas cosas Y bueno pues ya digo Voy a tener que instalar muchas cosas Estoy muy contento De tener este nuevo ordenador Porque empieza una nueva etapa Con esto Porque por fin Voy a poder editar perfectamente Voy a poder jugar por fin A 60 FPS Vosotros vais a ver Como un juego a 60 FPS Perfectamente Donde voy a poder jugar Con shader Sin shader No voy a poder editar muy rápidamente Tiene 32 GB de RAM O sea exportar Voy a hacerlo muy rápidamente Y eso me gusta mucho Como digo Os he dejado de información En la descripción Por si os apetece Saber todo este tema Yo voy a quedarme instalándome cositas Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Nos vemos próximamente Nuevos en el canal Sueldoscribe chicos Hasta la próxima Adiós Chao chao Venga prepárate chaval Que tengo ganas de editar Tutututututututututututututututututututututututututu